¡Hola chicos! ¿Cómo están? Los saludos del aeropuerto Les quería bloguear como toda la situación de mi hogar Haciendo maleta y toda la cuestión Pero pues pasaron cosas, eventos desafortunados Que no quiero contar Y pues bueno, terminé grabando aquí en el aeropuerto Ya estamos aquí con José ¡Hola José! ¿Cómo estás? Muy bueno Y estamos ya aquí esperando que hacer todo el trámite Abordar y todo Tenemos que pasar primero a hacer escala en Bogotá Y después vamos a medir En el vuelo directo, tristemente Y sí, les voy a estar blogueando toda la situación De esta bonita experiencia De los Space Awards Aquí lo llevo conmigo Tres dinosaurios Se supone que me iban a traer al aeropuerto Y no, no me trajeron Fue todo un pedo Estuve casi a nada de perder el vuelo Pero no, todo súper bien Vamos a tener ahorita más tarde Unas actividades con NYX Y pues les voy a estar blogueando Voy a intentar bloguear bastante Aunque soy un poquito malo para esto Pero pues con José José me va a ayudar Me va a animar a que yo grabe Entonces vamos No quiso venirse conmigo al aeropuerto Y por eso le pasó lo que le pasó Sí, historias de la vida Historias de la vida Sí, ya hemos cobrado como que nos íbamos a venir los dos en el mismo transporte Pero pues no Las cosas no salieron como de bien Y pues Tocó buscar planes Planes B's Y C's Y Z's Y pues nada Ya vamos a abordar ahorita Les voy a estar mostrando todo Voy a intentarlo Lo prometo Y nada Vengan con nosotros a Medellín Que le vamos a pasar bien rico Bueno chicos Acabamos de llegar a Bogotá Hicimos la primera parada Vamos a estar acá un ratito Mientras cogemos de nuevo vuelo para Medellín Yo comencé a dormir un rato Porque pues La historia triste es que yo no he dormido nada Pasé toda la noche de largo pues Arromando maleta y todas las cosas Yo soy lo peor para los viajes Lo peor O sea Yo no puedo poder dar bien nada Pero pues bueno Ya ahoritica esperaremos Quiero comer algo porque tengo mucha hambre Necesito una pastilla porque me está dando dolor de cabeza Cargar esto no es gratis Y pues nada Ahí va la cuestión Ya les voy a contar por qué me traducí toda la cuestión Entonces Mientras tanto Nada Vamos a buscar un sitio donde sentarnos y comer Algo de una empanada Algo Algo sencillo No sé Y ya volvemos Y ya volvemos Hola chicos Acabamos de llegar al hotel realmente Estamos ya organizando José y yo nos vamos a sacar a la misma habitación Estamos en el hotel Art Que está chéverísimo Y ahora les me voy a hacer por ver como se ve Estoy demasiado felizmente Vamos a salir a almorzar ahorita Luego tenemos que volver aquí Y alistarnos para salir de nuevo Estoy saliendo demasiado blanco Tengo un live en la cuenta de NYX Entonces va a estar bien chévere Y pues nada Ahí vamos continuando con la historia A few moments later Hola de nuevo chicos Llegamos de almorzar He estado muy distraído con esto de grabar todo el viaje Pero me da un poquito de homera Siendo honestos Pero pues bueno Igual no le vi nada interesante Mostrarles que fuimos a almorzar Fuimos a almorzar Los organizadores de NYX Wencos Makeup Y José Corzo Ahora más tarde Tenemos como ya les había dicho La transmisión No Sí Transmisión en vivo Por NYX Cosmetics Entonces pues vamos a estar allá En el centro comercial San Diego Yo voy a maquillarme Alistarme Bañarme Todas esas cosas Para verme bien chévere Y ya pues Nos vamos para el San Diego Más tarde Bueno chicos También les quería contar Que así ya de entrada NYX ya nos regaló unas cositas Unas paletas Y unos labiales Están chéverísimos Chéverísimos Luego les haré como un review Más específico De cada producto Esto es una paleta De sombras Que son como tonos Más Más neutrales Esto es una paleta De rubores Y esta es la Ultimate Solid Palette En tonos Ombre Que está chéverísimo Y este otro kit Y este otro kit Grandísimo Que me encantan Estos kits Grandes 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 Monstruosos Que son Labiales Que vienen de esta forma Entonces En cada una de estas Hay un producto distinto Y pues son todo sorpresa Para ir destapando cada día Ir mirando cuáles hay Yo ya destapé el del día uno Y me salió este labial Que es En un tono Rojillo Titi Este Hola Ya estamos llegando aquí A Palabela Donde vamos a estar A responder las preguntas Entonces Pues nada Nos vamos a encontrar aquí mismo Con Con Mortiana Con Hanno Con la Verónica Y va a ser la primera vez Nos vamos a ver con ellos Entonces va a estar Bien cool Bien chévere Bueno chicos Ya estamos aquí en las tiendas De NYX En Medellín Estamos aquí con todo el top 6 Ahí están Mortiana Verónica Por aquí anda Hanno José anda por aquí dando vueltos Y aquí está Buen Hola Hola chicos Buenos días Ayer no No vlogué muchísimo Que digamos Porque estuvimos Ocupados Ayer nos encontramos Con todo el top Y pues desde ahí Si ya Se me olvidó Coger el celular Para grabar Ya ahorita Estamos desayunando Estoy con Wen Y con José Se los voy a mostrar Así rápidamente Estamos un poquito Destruidos Porque ayer Después de que Tuvimos el live En Instagram Nos fuimos A grabar videos Hasta las Como hasta la 1 de la mañana Estuvimos grabando ¿Verdad? Como hasta la 1 de la mañana Estuvimos grabando videos Que van a estar chéverísimos Se van a ver más adelante Hoy miren Hoy estuvimos haciendo unos videitos Unos retos ahí Todo el top 6 Así que estén pendientes También con ella Pero está por allá Sentada lejísimos Pero pues bueno Todos hicimos un reto Muy chévere Así que tienen que estar Pendientes para verlo Y ya hoy hay otro itinerario También larguísimo Que tenemos esta tarde Entonces hoy prometo Cogerles el lugar Para grabar y mostrarles Y nada Esperando el gran día Para saber Quien va a ser el ganador Del beauty blogger Of the year Les vamos a un poquito Que estamos desayunando Yo estoy enseñando Quelos con tis Un poquitico Un poquitico Fue un buffet muy sencillo Quelos Por aquí una mezcla De un montón de cosas También Desayuno típico Y por aquí también Otras cositas Que me encantan Deli Por eso fue que Me sobreactuó Porque el exorizo Y fue como un deli En cambio Si es más fit Y así como Cosas más ricas Más sanas Y saludables José está ahí Como en término medio Y yo Yo como siempre Me sobreactuó Con todo Decidí comer muchísimo Y voy a comer tranquilo Y luego les muestro Más cositas Bueno chicos Estamos dando vuelta Aquí ya en el ¿Qué? En la habitación Estábamos desayunando Y toda la cuestión Nos pusimos a hablar un rato Y nos cogió el tarde Mal Mal, mal, mal José ya como lo pueden ver Tiene toda su pinta Ya está arregladísimo Yo también ya estoy vestidísimo Pero no me he maquillado Y yo pues sí Trato como a hacer Me maquillajes Un poquito extraños Entonces Tengo media hora Para si Ni siquiera media hora Como diez minutos Para hacerme algo Y bueno Voy a empezar Hola chicos ¿Cómo están? Aquí nos estamos encontrando Ya todo el top 6 Que vamos a estar Empezando nuestro día Con Nix Y ya nos dieron Unos regalitos Que están increíbles Pero antes de eso Quiero que saluden Y que ellos también Saluden un poquito Así que aquí estamos Con Hola, saluda a Wen Saluda a todos Los dinosaurios del planeta Aquí estamos con Mortyana Makeup Saluda Ella siempre diva Como siempre Espectacular Con sus crespos hechos El señor José Corzo Que ya lo vimos ahorita Mientras arreglaba Hola José ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien o no Falta la señorita Verónica Verónica Que llega más tardecito Entonces cuando llegue Se las mostraré Por ahora les quiero mostrar Lo que nos regaló Nix Hoy que está chéverísimo Entonces lo voy a mostrar Cosita por cosita Estén pendientes Por aquí me dieron Un Total Control Un Duo Primer Base Good Creo que es Y pues bueno Esto es un primer chéverísimo Esta es la Total Control Drop Foundation La Drop Foundation Base Y aquí pues ya son labiales Y otras cositas que me dieron Fucsias Y tonos así chéverísimos Entonces muchas gracias Nix Cosmetics Por toda esta hermosura No entiendo este celular Es la primera parada Que vamos a hacer en el día Porque tenemos Nosotras dos citas Por de alguna manera Y se me divide con todo el top Que nos pedimos A tener una capacitación Con un chévere Sobre cabello Y aquí están A lo largo de la segunda Y aquí están todos los Pus del top Y pues nada Estamos en Piguo Aquí como les digo Pasándola chévera Miren esta delicia Como nos consienten En Piguo en P Estamos aquí Aquí pasando la rica Con todos Miren Ahí están Chicos salud Me doy un poquito más de tiempo Si nos hicimos algo normal Serían las preguntas Pero yo voy a empezar Quizás como A los tres De seguro Estamos hablando Del cabellote De la señorita buena ¿Cómo lo ven? Es un 17% natural Es el cabellote Es muy natural Soy peli No, natural Natural, natural Ayer era mona Ayer era blondie Blondie natural Hoy es peli roja natural Wow, tu cabello Me encanta Como cambia con los días Genial, genial Es algo mágico Como un unicornio Sí, algo así Todo el día así Diferente Mis ojos tampoco Son oscuros Cambian también Sí No, los compré En estas mías Valió 30 dólares Yo aquí en las dos También ¿Cambién? ¿Cuánto calzan? Pues yo creo que calzamos Pero uno que calzamos lo mismo Me encanta Súper genial La verdad, toda linda De Florentita Que no quede Tatiana Si fue la organizada Y la exitosa en la vida Y yo no Yo fui el trocaí Y quedé para casa Sí, me tomé ¿Cómo si calzan lo mismo? Yo creo ¿Cómo si? Yo creo ¿Cuánto es su talla Y cuánto es daño? Yo no sé cuál es mi talla De Mami ¿Cuál es mi talla de hierro? Maricata Me queda perfecta ¿Cuándo me sirven pura Y entrar a los dos pies? Yo no Soy para No calzamos Para entrar todo el No, estoy haciendo un videíto Para YouTube ¿Cómo estás, Vero, Vero? Muy bien Trenando labiales Hoy todos nos vinimos darks Y Verónica Se viene su versión dark Que miren eso Imagínate la versión darks Es obvio Que hoy todos nos pusimos De acuerdo para venirnos de negro Como así No, yo no sé Hasta que es mi versión dark ¿No? Ah, qué hermosura Gloria Sí Tu versión darks Es todavía muy Muy Los zapatos Como van a poner mañana Me tocó comprar los 40 ¿Y los zapatos de vieja? Yo soy 7 Como todo Medellín Como todo No, un video para el vlog Así como preguntas de NYX ayer ¿En qué te basas para tu maquillaje? Usted dijo Hanno ayer En los errores de mi panza En los traumas En los traumas de mi panza En los traumas de mi panza Tú no sabías Qué colocarte hoy No sabías Si Fucsia Si azul A mí no me gusta A mí no me gusta Tener mucha planeación Porque siempre termino comiendo todo Ok Yo también hago face shots Pero como que Los voy haciendo Y el día que estoy maquillando Empiezo a meterme colores Y empiezo a cambiarle Un montón de cosas Entonces tónicamente Es como que me fluye Cool Es difícil para mí planear Porque es cuando me gusta De todo Estábamos diciendo Que nos vinimos todos de negro Porque pues somos bien darks Y hoy precisamente En serio todos Pensamos vinimos de negro Hoy vinimos de negro También Hanno se vino más El estilo Vampiro monito Ah si todos somos los vampiros De Twilight Yo también Tú eres la más linda Tú eres como la Vela transformada Pero bueno Vela 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 sería mejor El vampiro de Ron Stoker Y ella sería El vampiro de Crepúsculo Total Mira incluso Sara también O sea con Sara no hemos hablado Y también subimos de negro Completamente ¿Qué lleva a la persona Lo has conflictido? ¿Qué pasa? Pero todas las niñas Y te dicen Los dientes son muy felices Es horrible Es uno de los comentarios haters que nos hacen A todo el tiempo ¿Cómo has? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? En estudiante una niña Decía para qué preguntas Para qué decís Que no puedes usar Porque no te atacan Si ya sabemos Solo que eres Pobre Mi estilo de hoy es más verde, más rama, pero bueno. Y con este estilito me puse ahí como también más lineal. Y ya, ese es mi estilo de hoy. Bueno chicos, creo que vamos a dejar este video hasta aquí porque está quedando extenuantemente largo. Entonces vamos a partir este video en dos. Esta es la primera parte, la segunda parte se las voy a subir. Puede que mañana o puede que esta semana, dependiendo de cuando a mi amiga Michelle se le dé la gana de mandarme los videos que hacen falta. Espero que les esté gustando mucho este viaje que tuvimos con los Face Awards. Estoy súper contento con toda la experiencia y poder participar de un concurso tan importante para los maquilladores. Aparte que pasaron muchas cosas, aparte de todo esto que me gustaría contarles. Así que si ustedes quieren saber qué fue o cómo fue mi experiencia en los Face Awards contada de una forma más personal, díganmelo y pues denle like a este video. Y si este video llega a las 300 vistas, les voy a compartir esa historia. De cómo fue toda la experiencia, cómo fue las grabaciones y todo. Porque ustedes solamente ven 10 minutos de grabación de un video. Pero realmente son casi 3 semanas de producción. Recuerden que mis redes sociales están en la caja de descripciones. Tengo Facebook, Instagram, Twitter, Behance. Recuerden que mis redes sociales están en la caja de descripciones. Tengo Facebook, Instagram, Twitter, Behance y un montón de redes sociales más que no uso. Y que se pueden suscribir con tan solo un click. Mi nombre es Jim Ortiz y nos vemos después. Chao. Chao.